Si en la serie 61 el tiradocio en fueguero Hermes González llevó la voz cantante en la novena de los restantes con 10 victorias, en la temporada 62 ese rol lo asumió el surdo cruzense Inlai Sotolongo, que se le había hecho imposible conseguir su noveno éxito en la última subserie ante Santiago de Cuba en dos salidas. Por una o otra razón, Sotolongo consigue su noveno triunfo de la temporada de la forma más insólita. Nada más ni nada menos que en el partido pendiente de este lunes ante los alazanes de Granma. Sotolongo relevó a sus compañeros y a Cien Morales en el quinto episodio y con solo retirar a los dos tiradores de Granmense, la lluvia apareció en el sexto episodio, ganándose en fuego dos carreras a una. La suspensión del partido favoreció a los paquidermos para eliminar a los alazanes de la posibilidad de incluirse entre los ocho clasificados y dio la novena sonrisa al joven tirador, quien antes de partir para Granma manifestó su esperanza de conseguir el triunfo pese a la falta de concentración de su anterior presentación. Además, enfatizó del trabajo realizado y sus expectativas. También la concentración arriba del bote también me ha afectado un poquito, que me han ayudado bastante por aquí, por el dobado, el director y eso, dirigiendo el picheo, porque hay veces muy de los lanzamientos. No, este año me preparé lo más bien desde un principio, los entrenadores me estuvieron apoyando bastante, estuvieron trabajando bastante conmigo y las cosas me salieron bien y para el año que viene hacer un poco mejor trabajo, a ver si subo un poco la velocidad. Un premio al esfuerzo del joven lanzador sin fuego, que en más de tres desafíos salió del montículo en el séptimo u octavo capítulo, ganando el juego, pero que sus compañeros no pudieron preservar la ventaja. Sin embargo, en esta ocasión, cumpliendo las funciones de relevista, consigue la victoria, algo así como que su autorregalo, para cerrar arriba la Serie 62. Deportivo Primitivo González, Noti Sur.